Hemos comenzado a visitar las escuelas, a hacer trabajo en territorio. Aquellas escuelas que se capacitaron el año pasado, que fueron 125, para conformar los equipos de referentes escolares ESI. Y estamos visitando estas escuelas para reunirnos juntamente con las y los docentes que forman estos equipos para ver cómo vienen implementando la ESI, porque ellos elaboraron un proyecto, a ver si lo están desarrollando, cómo lo están desarrollando, si han encontrado alguna dificultad. Y la verdad que nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que lo están desarrollando muy bien. Incluso están llevando a cabo acciones y actividades muy interesantes que se pueden incluso compartir y replicar con otras escuelas. Estos referentes, por ejemplo, están transmitiendo al resto de los docentes cómo se debe trabajar la ESI. Están planificando reuniones con las familias para también informarles a las familias cómo se va a trabajar el tema. Hay escuelas, por ejemplo, que han hecho algo muy simple, que es romper este binarismo que existía en los uniformes de los chiquitos del nivel inicial, rosa para nenas y celeste para los varones, y han unificado en un color neutro, como es el naranja. Y la proyección es que al 2020 la totalidad de las escuelas de la provincia ya cuenten con estos equipos ESI dentro de cada institución. Lo que hacen, o la función o tareas que esos tienen, es de articular dentro de la institución la implementación de la ESI. Recordemos que la educación sexual integral la deben dar la totalidad de los docentes dentro de los establecimientos educativos, en la totalidad de los espacios curriculares. Y al mismo tiempo estos docentes articulan trabajo con el equipo ESI del Ministerio.